Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron en la ciudad maya de Xactún, en Campeche, un área que podría contener pistas sobre el colapso de ese pueblo y por lo tanto también de lo que le ocurrió a las ciudades mayas. Los mayas construyeron Xactún hace más de 1.600 años. Por décadas permaneció oculta en la selva del sureste de Campeche. Justo ahí encontraron un par de altares con textos jeroglíficos, así como varias estelas con vestigios de pintura roja que conservan numerales elaborados en estuco y adheridos a la estela. Habrá que esperar, por supuesto, qué es lo que sacan en claro de estos hallazgos, pero le decía, ellos están convencidos, los antropólogos, que ahí puede haber una respuesta a qué fue lo que ocurrió.